Hola Hola ¿Cómo te llamas? Te llamo Carolina ¿Y tú? Yo me llamo Alejandro ¿Puedes jugar contigo? Claro Mira, yo tengo un poco ¿Cuántos años tienes? Yo tengo siete años ¿Y tú? De ocho Oye Carolina ¿Puedo jugar con ustedes? Sí, por favor Oye, ¿Cuál es la pasificación de las favoritas? ¿Puedo ir? Alejandro ¿Que te estoy llamando? Vámonos para casa Voy Y ya está.